Mi nombre es Sandra Román, yo soy abogada, soy especialista en Derecho de Daño y me desempeño en la Universidad de la Cuenca de Plata, en la sede de Formosa, como coordinadora de la carrera de Abogacía. Bueno, antes de meternos en esta nueva propuesta que tiene la Cuenca de Plata, nos gustaría que nos hable un poquito de la carrera, hace cuánto que están trabajando, y otras cosas que por ahí es importante que la gente sepa. O sea, los egresados, sin hablar de cantidad, sino que los agresados, sitios... ¿Qué ámbito laboral? Así es. Muy bien, bueno, la Universidad de la Cuenca de Plata se instala en Formosa en el año 2009, viendo la posibilidad de traer formación académica de grado a Formosa, en este caso de gestión privada. Nosotros abrimos en el año 2009 cinco facultades con sus distintas carreras, en lo que a mí compete empezamos siendo una facultad de ciencias sociales, con otras carreras que se dictaban, y hace dos años somos parte ya integrante de la unidad académica que se denomina Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La Cuenca trajo a Formosa una gran oportunidad para que el formoseño pueda estudiar carreras de grado en la provincia, principalmente en este caso Abogacía, por ejemplo, que es una carrera que hay otras ofertas académicas de desempeño a distancia, pero la Cuenca es de carácter presencial, es decir, la docencia y el estudiantado tienen una interrelación directa, nosotros tenemos clases todos los días hasta los sábados, y el alumno sabe, y el padre también, que su hijo viene a la Universidad de la Cuenca, que tiene clases presenciales, y nuestros docentes son locales, es decir, hemos venido a traer una oportunidad laboral importante a Formosa, e insisto, a la posibilidad de que los formoseños puedan, en su propia provincia, estudiar la carrera de Abogacía, sin la necesaria existencia que había en su momento, de que los que deseábamos estudiar la carrera de Abogacía teníamos que mínimamente erradicarnos en otra provincia, es decir, en este caso los alumnos no sufren ese desarraigo, que además ahora, con la juventud un poco más delicada, y así como se presenta, es una gran oportunidad para el formoseño. Y hablar de la parte económica. Totalmente, sí, por supuesto, nosotros al ser de gestión privada, el alumno solvente una matrícula que es mensual, y bueno, por supuesto, si tuviera que erradicarse en otra provincia, el valor no de la locación y los demás gastos, es decir, una oportunidad nueva y distinta para las familias formoseñas. Por eso los invitamos constantemente, la universidad está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, como para que los padres puedan interiorizarse, conocer a las autoridades, conocer la locación, nuestras instalaciones, instalaciones, así que la invitación está abierta, principalmente porque muchas familias, imagino ahora, estarán siendo el mes ya de septiembre, y sus hijos terminando el secundario, viendo las distintas posibilidades de permitir a sus hijos estudiar una carrera de grado. Me responde si tiene conocimiento al respecto, porque nuestro corazoncito justamente está enfocado sobre todo en la gente del interior. Así es. ¿Tiene alumnos del interior? Muchos alumnos del interior. Así es, muchos alumnos del interior. En este caso, los padres sí han optado de alquilar, hay muchas ofertas de locadores en la zona, nosotros estamos instalados en la sede en la calle Maipú 4625, los padres pueden llamar, inclusive interiorizarse, sobre dónde estamos ubicados, principalmente para llevar tranquilidad a los padres del interior. Pero son muchos los alumnos del interior que han optado por acercarse a nuestra capital y venir a estudiar a la Universidad de la Cuenca del Plata. Lo importante a comentar a los padres es que las distintas carreras, en este caso yo voy a hablar de la mía, pero es algo que lo hago extensivo, nosotros tenemos a partir del tercer año mucha práctica profesional. Es decir, la Universidad de la Cuenca responde al modelo de que la teoría y la práctica deben darse en forma simultánea y además lo que propone hace varios años el Ministerio de Educación de la Nación, inclusive la CONIAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que ha sido el organismo rector, digamos, y que evalúa tanto a las universidades como a las carreras y se ha visto la necesariedad de que en el tiempo actual y el desempeño que deben tener los profesionales debe arrancar desde su formación como estudiantes en profundizar las prácticas profesionales. El alumno de la Cuenca, cualquiera fuera su carrera, sale autosuficiente al mercado laboral. Y esto tiene que ver con que a partir del ciclo de profesionalización que nosotros llamamos al alumno que ingresa el tercer año ya de la carrera, profundiza aquel conocimiento práctico que va llevando los dos años de teoría que ha tenido anteriores. Sumado a que tenemos un modelo que permite que el alumno tenga clases significativas, es decir, el alumno constantemente es traído al aula, la problemática social se abordan, las distintas realidades, como para que el alumno vaya ejerciendo su propio juicio de valor, ¿no es cierto? Y principalmente valiéndose de las prácticas profesionales. Se lo preguntaba fuera de cámara, ¿tiene contacto con regresados? Así es, así es. Tanto, muy bien, tanto durante el transcurso de la carrera el alumno tiene un seguimiento particular, es seguido y no digo controlado, pero sí tratamos de gestionar y ver su cumplimiento en la asistencia, el modo en el que está evaluando. Y eso también persiste una vez que el alumno egresa, se hace un seguimiento del graduado y un departamento que está encargado de la formación postgradual y eso lo vemos con beneplácito porque la verdad que nuestros alumnos han tenido una importante inserción laboral. Nosotros teníamos carreras que hasta el momento no se dictaban en Formosa, como por ejemplo la carrera de psicología y era muy necesario cuando se abre la carrera se encuentra que Formosa da la cantidad de habitantes que teníamos, había una gran faltante en cuanto a la asistencia psicológica que necesitan las personas. Y bueno, son varios los egresados de esa carrera y de las distintas otras carreras, contador público, nutrición, licenciatura en publicidad, en sistemas de la información, abogacía. Así que los alumnos tienen una importante inseguridad. Uno se va a los bancos y se encuentra siempre con alumnos egresados, uno va a las distintas dependencias del Estado y es muy gratificante para nosotros verlo porque eran alumnos que quizás, seguramente, iban a llegar a su desafío personal, pero indudablemente la cuenca al instalarse en Formosa ha brindado una posibilidad importante. Bueno, empezamos a meter, ahora sí le agradecemos toda la parte de información, más que nada pensando a los chicos. Bueno, ¿qué es la propuesta que tienen y cuándo es? Así es. Bueno, muy bien, como comentaba recién, Félix, dado la importancia de abrir las carreras de grado, la universidad también se ha dado cuenta de la necesariedad de la formación posgradual, es decir, los profesionales en Formosa, en las distintas disciplinas, para mantenernos competitivos en el mercado Félix necesariamente tenemos que tener posgrado. Y en este caso, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ha decidido abrir una carrera muy importante que se llama la Especialización en Magistratura y Gestión Judicial. Es una carrera que la lanzamos en el primer año, es como una diplomatura superior universitaria que va a durar un año, tiene una matrícula de 1.600 pesos y son 10 cuotas de 2.700 pesos. Esta diplomatura, que es el primer año de las especializaciones y está dentro del trayecto formativo, está abierto para profesionales de grado que tengan un plan de estudios de 4 años de duración como mínimo y otorga la posibilidad y en esto, insisto, Félix, muy importante, va a ser una clase intensiva por mes. Eso también es interesante porque nuestros profesionales del interior tienen que venir cada 15 días para hacer una carrera de posgrado. En este caso, es una clase intensiva los días viernes y los días sábados. Se dicta exclusivamente en nuestra sede y bueno, será cuestión de que consulten luego, pueden llamar a los teléfonos 4462-205, visitarnos en la sede, hay un departamento de ingreso para salvar sus consultas y quien les habla también. Pero lo interesante, Félix, es que es una carrera que empezaría en octubre. Ya estamos hablando de brindar al profesional formoseño títulos de especialista. Es decir, ya el grado, nuestro grado está afianzado y lo interesante también es resaltar, como te lo comenté hace un momento, que es una carrera que cuenta con dictamen favorable de Coneago. Eso, quienes estamos dentro del ámbito académico, sabemos la importancia porque es una carrera totalmente el respaldo y es una carrera que es legal. Es decir, ha tenido todo un proceso de evaluación dentro de esta comisión evaluadora y que no es más que cumplir con lo que determina la ley de educación superior, que es la ley 24.521, que establece que toda carrera de posgrado que se abra tiene que tener un dictamen favorable. Eso tiene un peso distinto inclusive para la titulación. Esta diplomatura superior universitaria, que es el primer año de la especialización, pueden ingresar, como dije, cualquier profesional de grado, pero para la especialización propiamente dicha, es decir, al año en que culmina la diplomatura, es la especialización en magistratura, en modo tal que ahí sí seguirían los egresados, quienes posean un título de abogado. Bueno, por último, si puede reiterar, por favor, a la gente que está viendo esta nota, a través de nuestros canalos o en las redes sociales, teléfono, dirección, esa parte. Muy bien, bueno, la universidad está muy bien. La universidad está abierta de las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Se puede acceder a nuestra página web, que es www.ucp.edu.ar. En esta página pueden ver nuestros distintos correos desde las autoridades. La universidad depende de un rector, que es el rector Ángel Rodríguez, los distintos decanatos y su vicerectoría académica. Y en la parte de la sede de Formosa está la delegada y estoy yo como coordinando la carrera abogacía. Está mi mail. El mail también que se pueden comunicar es ingreso arroba aulasucp.edu.ar y a los teléfonos 4462-205 y hay otros teléfonos también registrados en la página. Allí hacer las consultas, no es necesario que se acerquen a la sede aquellos que están en el interior. Vía mail podemos tener una comunicación muy fluida. Y venir directamente al momento de la apertura de la carrera, que va a ser en el mes de octubre. Y bueno, para cualquier tipo de inquietud, no hagan más que escribirnos o llamarnos, que vamos a estar para atenderlos. Por último, ¿hay cita algún plazo? Así es, hasta el mes de octubre. Nosotros la carrera tendría que haber empezado. Estamos tratando de juntar el número de inscritos en la corte porque es una carrera tan interesante que deseamos a toda posibilidad abrirla. Porque, insisto, es la primera oportunidad que tenemos en Formosa de tener un tipo de formación posgradual. Así que eso es interesante. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.